Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos? Aquí Necro, bienvenidos de nuevo a This World of Mine Estamos en el tercer episodio Como siempre he estado mirando los comentarios Que me ayudan bastante para poder Sobrevivir en esta serie, que la verdad es que Se va complicando paso a paso Y bueno, pues en el día de hoy Necesitamos comida, les he dado de comer un poquito de verdura Aunque siguen con hambre gente Entonces, bueno, vamos a ir viendo A ver, lo primero que vamos a hacer Antes de nada, necesitamos Hacer varias cosas, según he visto en los comentarios, creo que es lo siguiente Corregidme si me equivoco Es La trampa para animales pequeños Necesitamos también El colector, que no estaría mal Y tapear la casa, bueno la casa Lo que sea, no tenemos comida así que deberemos Ir a por ella, vamos a hacerlo Vamos a fabricar esto ¿Dónde la coloco? Vamos a ver No sé yo donde se coloca esto Aquí o afuera se puede, no La vamos a poner aquí mismo Vale, a ver que tal O abajo mejor Animales pequeños La voy a colocar aquí, vale A ver que tal Bien, dejando de su lado Tengo las latas que me las quiero guardar un poquito Aquí la gente sigue con hambre Así que vamos a ver Hay que ir a por comida Eso es lo principal Y más allá de eso Pues vamos a ir viendo ¿Quién está cansado? Tú estás cansado Este está hecho polvo, ¿no? Este es el que tiene que dormir Que descanse este tío Ahora ¿Tienes hambre? Te jodes, amigo No puedes hacer No podemos estar en todo Entonces ¿Qué necesitamos Para poder hacerlo del agua? Necesitamos mucho de esto Mucho, mucho O sea, no Un montón Perdón Pero también necesitamos comida, gente Vale Entonces esto yo no sé Cómo funciona ahora mismo Componentes que necesitamos ¡Hostias! Esto está guay, ¿no? Vamos a ver Quitamos esto Que tenemos Fabricar ¿Y esto cómo funciona? Pones ahí una trampa o algo Y vienen, ¿no? Yo he puesto ahí una manzana, ¿no? Este tiene hambre Bueno Tú lo que vas a hacer es Irte como un pro A capturar cosas Y esto está aquí Vamos a ver cómo Cómo funciona esto Que no lo sé Mientras que este tío investigue A ver Necesito también para lo de la madera Chavales, lo sé Sé que necesito la sierra Y necesito Hoja de sierra No, perdón Esto Cinco piezas de arma Que no tengo ninguna O sea que A ver dónde podría yo capturar Para eso, ¿no? Sigue con hambre Está cansado Pues yo creo que es el momento De acabar el día No tenemos mucho más Que hacer aquí A ver qué tal, gente Espero que no muera nadie Sé que en el episodio anterior Había una mujer Que la estaban agrediendo Tanto físicamente Como sexualmente No pude hacer nada Claro que lo vi O sea, al principio no Parecían amigos Para mí parecían amigos Pero luego Cuando ya se la llevo Digo, hostia La va a meter callita ¿Qué voy a hacer, gente? Era un militar Con un fusil Me va a destruir O sea, no puedo hacer nada Gente Vamos a acabar el día, ¿vale? Vamos a acabar el día Este tiene hambre Va a vigilar Tiene hambre, herido y cansado Vamos a dormir Porque si no estás jodido Vamos a ver Vamos a ver Tenemos hotel Tenemos cosas nuevas, ¿eh? ¿Esto qué es? En el hospital de la ciudad Hay un montón de comida Y materiales, ¿eh? Se aconseja prudencia El hotel Tanto uno como otro Me dicen de prudencia Cierta cantidad de armas Y grandes cantidades de armas Vamos a ir al hotel A veces que viene del edificio Se aconseja Prudencia, me han dicho, ¿eh? O sea, que mucho cuidado Hay que intentar pillar Comida Y lo de las piezas Y armas Vamos a ver Cómo podemos hacer esto El que tiene que dormir Que sea en la cama Por favor, Sergio Vamos a ver Que esto puede ser complicado Dice que hay prudencia, ¿eh? Esto no Vale, chavales Pues de momento Está así la cosa Vale Vamos, vamos, vamos Estoy cagado Estoy un poco Cagadete Porque no sé Que ve que viene aquí, ¿eh? No se ve nada, tú Me dicen que hay prudencia, ¿eh? Tengo que mover los escombros Con la pala Espero no hacer mucho ruido, ¿eh? Sí que hace Claro que hace, loco Bueno, dicen que hay un montón de comida Y un montón de cosas Prudencia O sea, que O sea, que cuidado, ¿eh? Voy a bajar Con vuestro permiso Es que yo creo Que está muy alto el juego Quizá no tanto, pero A ver, lo voy a dejar así Venga Principal Comida Piezas No es lo que necesitamos Pero de momento Lo vamos a pillar Luego ya habrá tiempo de tirarlo No, no corra No corra, no corra No corra, Sergio Te han dicho prudencia, loco Subimos Vamos a mirar Que hay por aquí Ahí hay algo, ¿eh? Hay gente, ¿eh? Mucho cuidado con esta peña, ¿eh? Hay que tener un cuidado Increíble No tenemos armas Ni tenemos nada Pero podemos Podemos conseguir cosas Yo creo Vamos a ir arriba Marco despacito No se abre, dice Hostias, que no se abre Y esta se abrirá Que se abra, por favor Por el otro lado Pues a ver Cómo lo hacemos Muchísimo cuidado aquí Como no se abra esta gente No sé qué voy a poder hacer Vale Esos cadáveres Los han destrozado De forma horrible Esas heridas Las han infligido De una forma De una crueldad extrema Quienquiera que lo haya hecho Debe ser un psicópata perturbado Salta, ¿eh? ¿Dónde está la comida? La van a tener ellos Van a tener ellos La puta comida, macho Y yo necesito comida Pero vamos No sabéis cómo Hostias No voy a poder, macho Voy a necesitar armas Ya mismo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Está claro Que si no me la juego nunca No voy a hacer nada Pero claro Yo sin armas, gente ¿Qué hace este tío? ¿Por qué? Hostias Espérate un momento Me han disparado, ¿eh? Me tengo que ir de aquí No puedo hacer nada Gente sin armas, macho Y no hemos conseguido nada Madre mía Claro, gran cantidad de comida Esas tienen de todo Pero tienen un arma Me han disparado, ¿eh? O sea, me han disparado O sea, no... No ha traído nada el pobre Nada No ha traído nada Y tenemos hambre Encima nos han asaltado, ¿eh? Herido leve no pasa nada Tiene hambre Y esto sigue ahí Que no consigamos nada Tenemos que hacer otra cama ¿Eh? ¡Ah! ¡Me falta una! No me lo puedo creer Me falta una, gente Dios A ver cómo hacemos esto, ¿eh? Que la gente tiene hambre Es normal Tengo que sobrevivir con las verduritas No hay nada Hay que ser paciente Cada cuanto Me han disparado ¡Jet shot! Herido leve Estamos todos heridos, gente No tenemos vendajes, loco Tienen hambre O sea, no Voy a tirar de verduritas ¿Eh? Y ese que tiene mucha hambre Entonces vamos a ir Comida como sea, ¿eh? En el siguiente En el siguiente día O sea, como sea No hemos conseguido de nada, chavales De nada Hay alguien en la puerta Por favor Necesitamos comida ¡Corre, corre, corre! Le doy lo que sea Lo que haga falta, ¿eh? Uy, perdón ¿Eres tanto o qué? Necesito esto, ¿eh? Piezas de arma también necesitaba Bueno, vamos a ver En un momento dado Le voy a dar la pala Incluso, ¿eh? Nada especial Interesante ¿Quieres hacer un cambio? La pala, gente Hay que ir viendo Qué nos dice el tío Nada especial No está muy mal Interesante las hierbas Voy a darle una hierba, ¿eh? Lo que necesito Puedo darte muchísimo por esto O me vas a dar de todo, ¿eh? Gente Con eso no vale Algo más Vale, despacito, ¿eh? Estoy por darle la pala Vale, gente O dale un casquillo A ver El café Es que triunfo, ¿eh? Triunfo Triunfo, ¿eh? Algo más Le doy la pala Y me das los vendajes No Vamos a quitarle más cosas, ¿eh? Es que la pala luego me puede hacer falta también Una ganzúa Vale, dice que la oferta es muy impresionante, ¿vale? No pasa nada Esperad Me estoy quedando sin medicamentos Con eso no vale, dice el cabrón Algo más ¿Qué le puedo dar, gente? Te voy a dar mierda Me tengo que llevar todo esto como sea ¿Vale? Trato hecho Trato hecho Trato hecho y triunfada, ¿eh? Ya nada, amigo Ya está bien Venga, hasta luego Ya está, coño, vete Cierra la puerta, loco Podemos hacer de comida dos Espabela Que hay que hacerlo, ¿eh? Bueno, antes de nada, un momento, ¿eh? Que puede que podamos craftear algo más, ¿eh? Tres de nueve Me faltan dos maderas, ¿eh? Gente Podría ser un buen arma cuerpo a cuerpo Bueno, de momento, siéntate en la comida, loco Vale Tengo que traer más madera aún, ¿eh? Tienen que... Necesito... Las armas vendrán en breve Sigue con hambre Lo sé que sigas con hambre Pero no vas a comer ahora Mañana A ver esto, macho Intentaré ir a por más comida Ahora vamos viendo, ¿eh? Y materiales Podría volver donde estaba la tía esa ¿Os acordáis? La que quería comida Había muchos materiales, en verdad, ¿eh? No los suficientes, pero bueno Niño A la puta comida, coño ¿Y esto? Alimentos cocinados No lo sé si me tendría que hacer esto o esto Voy a tirar por esto, ¿vale? Lo del agua hay que hacerlo Es esto, ¿no? Necesito de esto Piezas Necesito piezas a full Muchas piezas Come Este tío no está cansado ni nada ¿Te gustaría comer algo? Pues vas a comer ya mismo, loco Mira, mira, mira qué rico Vamos, mira cómo corre Esto cuánto tardará Lo de los animales Puede ser interesante, ¿no? Una O con una ya vale Habrá que hacer dos Come, come, campeón Menos mal que tengo un cocinero aquí Que es un pro Que descanse y pasamos el día, ¿eh? Vamos a pasar el día Tienes hambre Te aguantas En nuestro momento, ¿eh? En nuestro... Buah, qué de cosas Avanzada militar Peligro Peligro Plaza central Prudencia Mucha comida Gran cantidad de todo Casa tranquila Si tenemos cosas para comerciar, ¿no? El supermercado ya... Hay peligro, ¿verdad? Gran cantidad de materiales Vamos a volver aquí, yo creo, ¿eh? Vamos a volver aquí Me da pena ese tío Le voy a llevar comida No sé si con eso te va a ser suficiente La pala creo que no hacía falta Vamos a volver A darle de comer a ese pobre hombre Ha muerto alguien, ¿no? Es otra persona, ¿eh? No es el mismo que te... Ha muerto Me lo encontré así Ha muerto, yo creo Este cabrón nos quiere robar Ah, el otro pobre hombre Ya no está, ¿eh? A ver quién ha disparado Dice Espero que el tío no se caliente No, amigo, si no... Yo estoy a lo mío Tú a lo tuyo, ¿vale? Si hubiese piezas No hay piezas No hay piezas, ¿eh? No hay piezas Bueno, no pasa nada Seguimos investigando Aquí hay muy buenos materiales Esto ya es para irse, ¿no? No, no me quiero ir todavía Tranquilo, amigo Si... Te estoy vigilando Tranquilo No nos queda nada aquí ya Pues vamos a tener que mejorar Para hacer armas, ¿eh? Pero, ¿cuándo? Ya Yo creo que es pronto, ¿no? Gente Venga, corre El otro ha muerto Y yo le había traído una verdurita, macho Y ha muerto el pobre hombre, gente Día 7 No pasa nada Y esto sigue aquí, coño ¿Qué pasa? Tarda mucho Gente Este es el que tiene que comer Los otros no Mira, mira, mira He triunfado He triunfado, he triunfado He triunfado Quita, 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 quita Quita, quita, quita Quita que con lo de la comida He triunfado con esto, ¿eh? Tarda dos días Justo cuando les tengo que dar de comer ¿Qué vamos a poner aquí? La manzana Tiempo desconocido Ya puedo hacerme la... Esta, ¿eh? Para la madera Ah, no, coño Cinco Me faltan dos Cago en la puta, Sergio Pues voy a tenerme que hacer un cuchillo, yo creo Es que el hacha es fundamental, pero Es que igual ¿Qué es esto? Casco Necesito 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 la escopeta rota Me voy a tener que hacer un cuchillo, ¿eh? Bueno, hagámoslo del agua ¿Vale? Esto hay que hacerlo Es fundamental Me lo habéis dicho Y lo voy a hacer El tema es dónde se pone esto, gente Aquí mismo Tira a hacer comida a los chavales Tiene que comer, ve, este Este es el que tiene que comer, ¿eh? Solo Los otros de momento no Vamos a ir a un sitio que sean Regular de peligroso Y vamos a llevarnos a Pavel Que corre mucho A ver si podemos traer algo importante ¿Sabes? Hay que hacer otra cama, es verdad ¿Podré hacerla ya? Vale, esto cómo funciona, gente Un filtro, ¿no? Vamos a ver Es esto Este le va a tocar ya dormir Fabricar Fabricar ¿Cuánto tiempo? 5 más 5 Genial Espera un momento ¿Has hecho la comida, niño? No has hecho la comida ¡Coño! Corre Pero tiene que estar el tío ahí No vale Está haciendo 4, ¿eh? De eso, genial Tú ya debes dormir, amigo Este yo creo que se va a poner malo No sé por qué me da Este tío coma No está tan mal, ¿eh? Necesitamos lo de las piezas Como sea, macho Piezas Necesito piezas Es así Tengo que pillarlas Como sea Vamos a ver Hacemos otro filtro Y otras Y más Con eso vamos a tener mucho agua, ¿no? Esto es lo que Vale Esto es lo que necesitamos, ¿no? Las armas Pero claro Si yo no pillo las armas como tal Bueno, espérate, Sergio Que yo tenía que hacer el cuchillo, loco A ver, ya no tengo Sí, sí Me voy a llevar el cuchillo, ¿eh? Por si acaso O sea, no La comida con esto Si hago dos a lo mejor Pero pedía mucho, ¿no? Es que pide mucho de esto Necesito piezas, gente Vamos a esperar a que termine esto Y ya está Hay que tampear Es que hay que hacer de todo Lo sé, gente Pero Para que no nos entren ¿Sabes? Una guitarrita, ¿no? Vamos a tapiar Uno, aunque sea Mira, me pide diez, ¿eh? Pero tengo que hacerlo ya O sea Tengo que empezar con estas cosas Tapia, tapia Tapiar Son tres agujeros los que hay Porque así Si te asaltan Es mejor así, ¿sabes? A ver, también hay que hacer otra cama Y tenemos que mirar bien Lo de la comida, ¿eh? Chavales Que estoy ahí, ahí Este no va a comer hoy El gordi Y este tienen que comer mañana ya Genial Ya nos ha dado el agua, ¿no? O sea Ya tengo que tenerlo Tengo más Comida, ¿eh? Hace falta Hay que ir a por comida Y las piezas Vamos a hacerlo Cuando haga esto Ya acabamos el día, ¿vale? Vamos a ver En la iglesia se ve prudencia, ¿eh? Mucha comida Pero aquí, claro Posible intercambio No Un montón de comida Piezas Posible intercambio Vamos a ir a la escuela Vamos a ir a la escuela ¿Qué podría llevarme Para intercambiar? Nada Vamos así Pues esperemos que Que no haya problemas No está mal No está mal No está mal No está mal Lo que hemos pillado Hay gente Tienen armas, ¿eh? Recuerda Debemos proteger a la gente No hacerles daño Dice No Podemos comerciar Dice Vale No tengo nada Gente, para darle Le doy un arma Y me mata No tiene comida Tiene piezas Es que darle un cuchillo Por esto No renta Dice que no era mala gente Pero Me fío yo de ellos Vaya No es lo que quiero No, no, no Necesito comida Hay un montón de mafretos De propaganda En uno de ellos Hay un símbolo De un avión Y un texto No te acerques A los envíos De ayuda internacional Puede ser peligroso No se abre Yo tengo que Tengo que jugar Pero un poco Si no esto No hago nada Espérate Hay que robarles Hay que robarles No hagan mucho ruido Sal de aquí Es que un tío Con un arma Y yo con un cuchillo Coño Vuelve el trabajo Está en el fondo Es que yo no sé Si me lo puedo matar Si no sé Si podría matar Alguien así No lo sé Tengo que mirarlo El dios se va Genial Es mi momento Rápido No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé siguen teniendo cosas, eh no he pillado comida todavía las entrarán aquí abajo hay que salir pronto, eh eh, que me han disparado algo, eh ¿qué ha pasado, gente? la puta que les parió sin comida, gente me tenéis que ayudar con lo de la comida porque no sé qué hacer, gente tengo aquí, eh, pero bueno, parece que la comida no es problema, en verdad ahora que caigo no es problema, eh voy a dar de comer a los tres, ¿qué os parece? no es problema está triste, eh, ¿por qué? ¿por qué estás triste, cabezón? ¿por qué estás triste, gente? habrá que darle una guitarra o algo, eh ¿por qué estás triste? para una noche que sales de fiesta, macho me he quedado a uno, ¿no? ah, no, si no tengo de esto ya está triste, loco no tengo nada para hacer aquí vale, chaval, lo vamos a ir dejando por aquí, eh necesito saber hay gente arriba, eh hay gente, hay gente, hay gente esperar, 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 que hay gente tú no, que estás triste, tira tú ayuda, necesitan ayuda, eh estos son los que nos dieron frutas verduras ¿qué necesitas? pero si casi te matan, niño ¿qué necesita, loco? este hombre los militares han intensificado nuestros bombarderos en nuestra zona y hemos decidido reforzar nuestro refugio improvisando en el sótano tenemos los materiales necesarios pero nos vendría bien que nos echaras una mano nos ha... vamos a ayudarle, gente ¡eh, pero! ¡oh, igual me la van a liar, eh! ha desaparecido el tío, eh y es el único que hace la comida, macho igual no vuelves, eh, tío, ya, eh vale, vale, que sí este sí quiere cocinar ¿qué le piden? ¿te pedirán más cosas? claro, es que te piden dos, chaval te piden mucho más, eh pues tiene que venir el otro vais a tener que aguantaros, chavales está triste, macho ¡ah, no! ¡ya no está triste! ha sido el momento, solo bueno, gente un gran capítulo, eh capitulazo si os ha gustado el vídeo lo podéis apoyar con el típico me gusta suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente chao, gente